Hola amigos, ¿cómo están? Soy Oliver de Aviamiento Urbano y hoy día vamos a estar hablando un poco acerca de la vía en el espíritu y los placeres eternos que hay en Cristo Jesús. Podemos ver que en Efesios 5.18 Pablo nos insta, nos da incluso el mandato de, dice, no, no os embreguéis con vino que lleva al desenfreno, mantes, bien, sed llenos del Espíritu Santo, está haciendo, sean llenos, es completamente imperativo. En Efesios 5.18 dice lo mismo, pero luego cambia y dice, permitan, más bien permitan que sea el Espíritu el que los llene y quien los guíe. En Romanos 8.14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, nuevos pensamientos, una nueva forma de vivir que es mediante el Espíritu y que solamente puede ser satisfecha en Él. Podemos ver en Romanos 8.5 también, que señala que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en esas cosas, pero los que son controlados por el Espíritu, piensan en las cosas que agradan al Espíritu, buscan agradarle y complacerle a Él. En la traducción del lenguaje actual dice, piensan en lo que desea el Espíritu. Y tú y yo somos esas personas, tú y yo somos hijos de Dios, estamos dominados ya no por la naturaleza pecaminosa que ha sido rota por el poder de la cruz de Jesús, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. En Juan 3.8 dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero, así es, así es, dice todo aquel que es nacido del Espíritu. Esos somos tú y yo en Salmos 37.4 dice, leítate en Él y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, qué buen Dios es este que nos permite a nosotros mismos deleitarnos en Él. Podemos disfrutar de todos los manjares, los deleites que Él nos sirven en su mesa y Él nos concederá nuestros deseos. Dice en Salmos 16.11, en su presencia y plenitud de goza a su diestra hay placeres eternos. Qué tremendo es nuestro Dios. Y una vez alguien dijo esto, Dios es más glorificado cuando somos más satisfechos en Él, cuando más encontramos deleite, placer en Él. Y alguien también dijo, aquello en que realmente nos deleitamos, es aquello que realmente adoramos. ¿Qué nos está llenando hoy día? ¿Qué estamos adorando hoy día realmente en estas vacaciones? ¿Qué es lo que nos está satisfaciendo? Esa es la pregunta que te quiero dejar hecha y te quiero invitar a ser quien ya eres, a no ser alguien distinto, sino vivir tu verdadera identidad en Cristo y a ser lleno de Él. En Salmos 34.8 dice, prueban y vean que el Señor es bueno, que alegría para los que se refugian en Él. Un pastor muy conocido, Mike Bigley en Estados Unidos, en su libro, Los placeres de amar a Dios, dice, Dios no nos llama a vivir en santidad para abstenernos a una vida de placer, no nos está llamando a vivir en una vida monástica, encerrado, cierto, en un lugar en lo alto de la colina, sino la santidad no es un trabajo arduo ni penoso. En realidad, Dios nos llama a una vida de santidad que libera plenamente, perfecto, infinito placer para nosotros. Así que hoy día quiero orar por ti y te doy gracias por todos los que nos están viendo, los amigos de Avivamento Urbano. Los bendigo en nombre de Jesús y te pido que puedan, mientras más se rinden al Espíritu de Dios, mientras más responden a los empujoncitos del Espíritu, puedan ir experimentando cada vez más de los manjares, los deleites, los placeres eternos que hay en Jesucristo, esta vida superior y elevada que hay en Él y que el abierto del reino de Dios está a la mano para ti y para mí y podemos experimentarlo fijando nuestra mente en las cosas que realmente nos satisfacen, que son las cosas de Dios. Así que Padre, te pido que todos puedan ser llenos ahí, sus corazones pueden ser hinchados de la presencia del Espíritu Santo y vivir esta vida naturalmente sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén, que estés súper bien y estamos en contacto. Recuerda visitar nuestro Facebook www.facebook.com-avivamento.urbano, nuestro Twitter www.avivamento.urbano.com